La botella mi compañera, rumiando este sin sabor Se resaltan las ojeras, otra vez la misma canción Voy cantando por los bares, las ganas en un cajón Harto de la mala vida, que me empuja el rock and roll Y me despierto a cuchilla, es la resaca que me deja todo bailado Y me despierto sin tu calor, busco a mi lado Y solo encuentro un edredón La gente me pide versiones y yo paso de escuchar No sé qué hablan a borbotones, qué asco, me quiero largar Llévame la trans y Arcadio, me tendré que emborrachar La mirada fija en el suelo, a quién coño, voy a mirar A quién coño, voy a mirar Y me despierto a cuchilla, es la resaca que me deja todo bailado Y me despierto sin tu calor, busco a mi lado y solo palco un edredón Este animal salvaje cayó preso del amor Pero lo de ser salvaje se lleva en el corazón Y me pinto una sonrisa aquí al ladito de la vía Esperando que se marche el tren Y se borra mi sonrisa, ya ni siquiera me mira Y me cocho contra la pared, que paso de todo El saco está roto, me enredo en hiladas que me hacen sangrar Se pasan los días, muerde la desidia Pesamientos vuelven a incordiar, estar loco de atar Y se levanta limpio de las peinas Y se levanta limpio de las peinas Forteots, tro Soldier